¿Qué tal chicos? Buenos días. Estamos aquí para nuestra segunda sesión de formación científica. Espero hayan tenido un buen fin de semana. El día de hoy vamos a utilizar nuestro libro de texto y espero puedan utilizar bien su libro de texto. Recuerden que las actividades que realizamos en el libro de texto, pues casi la mayoría las realizamos en la libreta. Esto por el corto espacio que tenemos para realizarlas en el mismo libro de texto. Entonces voy a compartir mi pantalla. Les voy a mostrar lo que es la actividad. Si se pudieron dar cuenta ya en su copilado, pues es una actividad sencillita donde solo vamos a leer, vamos a analizar un caso y vamos a responder unas preguntas. Obviamente tomando en cuenta todo lo que estuvimos investigando y realizando en la actividad pasada. Que de hecho fue la actividad pasada la realizamos el lunes pasado. Entonces nada más ahí le dan una ojeada a sus actividades para que se refresquen un poquito de lo que estuvimos trabajando. Y no se les haga pues algo muy nuevo o complejo esto que vamos a realizar el día de hoy. Como primera acción dice, lee con atención la página 35 de tu libro de texto. Se pudieron dar cuenta que, bueno, se van a dar cuenta al leer esta página del libro de texto. Que es algo de información que estuvimos trabajando en la clase pasada. Donde vienen algunos conceptos, donde vienen algunas características de lo que es salud integral. Y todas esas cuestiones, ¿no? Después vamos a pasar a analizar el siguiente caso que les muestro aquí en pantalla en una imagen. En forma de diagrama. Y al finalizar este análisis, pues vamos a contestar las preguntas que vienen en la parte de abajo. Es una actividad muy sencilla. Nada más si hay que analizar bien el texto, hay que analizar bien el caso. Y responder adecuadamente las preguntas. Es lo único que solicito el día de hoy. Regreso por la tarde para comparar nuestras respuestas. Y pues sí, tratar de corregirlas o hacerlas más completas. ¿Sale? Los espero por la tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.